El metencefalo hay que tener en cuenta igual como en el metencefalo y el metencefalo va a estar formado por dos placas, una placa basal y otra placa ala. Lo importante de esta placa basal es que está formando ya dos tipos de grupos neuronales, el grupo eferente somático y el grupo eferente visceral general. Este grupo eferente somático es el encarnado de venir a formar los núcleos. Del motor ocular común y del troclear. Como se se lo sabe, estos dos núcleos se encuentran... Ahí vas a ver. Este es el 4 y este es el 3. Este grupo eferente visceral general es el encarnado de venir a formar el núcleo de edinzen edinzen westpar. Este núcleo edinzen westpar está en aquí, la parte central. Aquí la pondremos, ¿ya? Porque va a formar parte del tercer parque aneal por anatomía social. Luego vamos a las placas alares. Estas placas alares son los encargados de venir a formar los colículos. Estos colículos se encuentran aquí. ¿Ya? Estos colículos tenemos en dos. Uno que es anterior y otro que es posterior. Ahora, hay que tener en cuenta también que los colículos van a estar originados a la vez por células neuroblásticas. ¿Ya? Ahora, los colículos anteriores. Estos anteriores son los que se van a encontrar en la parte superior. Mientras que estos posteriores son los que se encuentran en la parte inferior. Los que se encuentran en la parte anterior son los que están relacionados con los deflejos visuales. Mientras, los que están en la parte posterior, inferiormente, tenemos que estar relacionados con los deflejos auditivos. ¿Ya? Ahora, las placas alares también van a dar formación a otros tipos de núcleos. que son el núcleo de ojo y la sustancia negra. La sustancia negra es este y el núcleo de ojo son estos. ¿No ven? Bueno, a ver, con colorcito, ya metí. Este es lo negro, este es los ojo, núcleos ojo, y este es el núcleo negro, o la sustancia negra, si lo conocen. ¿Ya? Ahora, hemos hablado de las partes, de los que están encargados sobre la capa del manto. Pero también tenemos en aquí, la capa marginal. Esta capa marginal está relacionándose, y es muy importante, la parte anterior. ¿Por qué? Son los encargados, o sea, de formar los famosos pedúnculos cerebrales. Estos pedúnculos cerebrales son los que llevan los axones, desde la corteza cerebral hasta la peripérica. ¿No ven? Ya. ¿Qué más tenemos? Aquí, en la parte central, lo tengo al acueducto de Silvio. ¿Ya? Pero, a este acueducto de Silvio le tiene que zodiar células neuroepiteliares. Y estas células neuroepiteliares son las que le están dando origen a la sustancia periacueductal. ¿Ya? Y eso es todo sobre mesencefalo. Gracias.